La presidenta electa transmite mucha confianza, y eso es importante. Y todos quieren ayudar y se están sumando, todos, 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 incluso hasta los que no simpatizan con la transformación del país, están en un plan muy positivo, muy positivo, le tienen mucha confianza a Claudia, mucha, mucha confianza, y va a ayudar mucho. Con nosotros no se portaron mal, todavía falta que yo hable de eso, porque todavía no nos estamos yendo, nos faltan unos días, pero les adelanto, fue muy buena la relación con los empresarios y nos entendimos. Y yo tengo que agradecerles de que a un disgusto supieron ser institucionales. Y lo más importante, cuando se les planteó de que eran otros tiempos y eran otras reglas y que había que pagar impuestos, porque sí pagaban impuestos, pero había un grupo que no pagaba, o sea, no es que todos los empresarios no pagaran, no, 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 sí pagaban, pero sí había un grupo selecto muy cercano al gobierno y coincidía que eran los más grandes, las grandes empresas, los bancos financieros, cuando se habló con ellos entendieron de que ya no iban a haber condonaciones de impuestos, como era antes, incluso era hasta legal. Todo lo que les condonaban lo autorizaba el presidente en turno, el secretario de Hacienda, nada más que era injusto, inmoral. Tal como un campesino al comprar un machete, un molino para hacer sus tortillas, una muda de ropa, una muda de ropa, tenía que pagar impuestos y los de mero arriba no pagaban. Entonces, eso lo entendieron y eso nos ha ayudado muchísimo porque se ha mejorado la recaudación, creció la recaudación en el sexenio, también como nunca, y no tuvimos que acudir a endeudar al país, aún enfrentando la pandemia.